Voy a leer en el libro de Filipenses capítulo 4 Vamos a leer desde el verso 4 Filipenses Regocijaos en el Señor siempre Otra vez digo, regocijaos Ahora te parece algo sencillo, algo simple La palabra de Dios no tiene instrucciones simples ¿Entiende? Porque Dios sabe las instrucciones que necesitamos Dios sabe lo que el diablo combatirá de cada uno de los creyentes ¿Entiende? Entonces nosotros tendremos éxito si seguimos las instrucciones de él Seguimos la instrucción de él La instrucción de su palabra ¿Entiende? Cuando él está diciendo regocijaos Él sabe, entiende, lo que el enemigo va a hacer Por eso que se adelanta Él sabía que el rey de Sodoma le iba a encontrar a Abraham Antes de eso, milquisedec lo encontró a Abraham ¿Entiende? Entonces Dios sabe lo que iba a suceder Entonces Pablo dice Regocijaos en el Señor siempre Otra vez digo, regocijaos ¿Entiende? No dice, les sugiero No dice, les aconsejo ¿Entiende? Tenemos que leer la palabra de la manera En la que Dios la da Porque si nosotros la tomamos de la manera Errada No vamos a hallar el sentido correcto Podemos tomarlo de la manera como que nos aconseja No es un consejo esto ¿Entiende? Yo digo, regocijaos Y él lo que dice Se hace, se cumple ¿Pero por qué él dice estas cosas? Porque Dios sabe lo que nosotros necesitamos Las órdenes que necesitamos recibir Dios sabe las cosas que El diablo buscaría sacarnos de la palabra Estábamos hablando mucho de nuestra posición Asignada por Dios ¿Entiende? Ve Dios asignó una posición para Israel Y no quisieron luchar por eso Y uno dice, mire esos judíos Teniendo a Moisés Teniendo un mensaje Y no lucharon por la posición Tan grande que Dios le dio Pues Dios nos ha dado una posición más grande Que a ellos Y cuando Dios da instrucciones Las instrucciones de él No son Son una misión que él te encarga Y no son fáciles de lograr ¿Entiende? No son cosas simples Porque él no tiene proyectos simples Él no tiene instrucciones simples ¿Entiende? Si tú lo tomas en seriedad Tú vas a ver Realmente te regocijas en él Él es la palabra ¿Entiende? Entonces dice Regocijaos en el Señor Esa es la palabra Siempre No de vez en cuando Otra vez digo Regocijaos Vuestra gentileza sea conocida De todos los hombres El Señor está cerca Él incluye Su venida Y luego dice Por nada estéis afanosos Si no sean conocidas Vuestras peticiones Delante de Dios En toda oración Y ruego Con acciones de gracias Y la paz de Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Guardará vuestros corazones Y vuestros pensamientos En Cristo Jesús Ahora capta estas cosas Si tú sigues estas instrucciones El resultado será Dice Tu corazón estará guardado Y protegido Y tu pensamiento ¿Entiende? Dios sabe Que es lo que el diablo atacará Entonces Dios dice Para que tú puedas activar Una ¿Entiende? Una protección Un sistema de seguridad A tu corazón A tu pensar Necesitas tener estas cosas En escena ¿Entiende? Dios no solo te dice Regocícate Esa era los alemanes Cuando tomaron a los judíos Le decían A ver Canten Le tenían en una condición terrible Canten Ya Bailen Dancen Y no querían danzar Disparos ¿Entiende? Mataban unos cuantos Ahora sí Los que quedaban vivos Dancen Y tenían que danzar Dios no es así Ah regocíquense ¿Entiende? Si Él da una orden Tú tienes que hallar Una razón para ello Porque no es un regocijarse Hipócrita O decir Sí, sí, sí Estoy contento Estoy contento ¿Entiende? Es un regocijarse real Tiene que Entonces tenemos que hallar Una realidad de eso ¿Entiende? Entonces dice Por lo demás hermanos Escucha esto Todo lo que es verdadero Todo lo honesto Todo lo justo Todo lo puro Todo lo amable Todo lo que es de buen nombre Si hay virtud alguna Si hay algo Digno de alabanza En esto pensar ¿Entiende? Dios Dándonos luz y entendimiento De las cosas Que nosotros tenemos Necesitamos Que esté protegida Entender que necesitamos Una protección Una seguridad Una seguridad Para nuestro pensar Para nuestro corazón Ese es nuestro desear ¿Entiende? Entonces él empieza a instruirnos Esa es nuestra real necesidad Porque aquello en lo que piensas Es lo que vendrá a escena a ti Cada vez que la gente Pensó lo correcto Mira a María pensando En Isaías 9.6 Entonces vino Dios A traer a escena a eso Mira a Nabucodonosor Pensando que ese era el futuro Y Dios vino a responder a eso Mira a Daniel pensando ¿Y hasta cuándo estaremos cautivos? Empezó a leer la palabra Y halló que al tiempo Terminaba con 70 años Entonces necesitamos Que nuestro pensamiento esté Bajo el liderazgo Bajo el dominio Y la protección de Dios Que nuestros deseos Estén enfocados en eso ¿Entiende? Oremos Señor al leer tu palabra Entendemos que gloriosas verdades En clave colocadas ahí A favor de nuestra fe Pero tú puedes venir Y por tu espíritu Hacerlo claro y directo A cada corazón Para traer resultados No de cristianos solamente Señor Deseando hacer lo correcto Pero cristianos Pudiendo operar en lo correcto Señor Ese es nuestro deseo Para cada hermano Y que cada uno Podamos tener ese deseo De una manera personal Señor Que no te queramos Jugar a una iglesia Que no querramos perder Nuestro tiempo Que no querramos ser Aficionados del cristianismo Que querramos realmente Al real Cristo Que no querramos algo parecido Señor Y cuando en nuestro corazón En nuestro anhelo Toma lugar esas cosas Tú puedes responder a ello Tú siempre respondes a fe Señor Tú siempre respondes A un deseo real y verdadero Por lo tanto En el nombre de Jesucristo Señor Gracias por esta reunión Por este día que nos provees Por estar alrededor Señor De cada De la fe De cada creyente Presentes aquí Presentes en diferentes partes De Perú Señor De tus hermanos Gente amada Señor Que al juntarnos Padre Nos deleitamos Señor Viendo tu palabra Operando en sus vidas Gente que puede Señor Realmente Inclinar su corazón A tu palabra Señor Y darte un gran lugar En sus vidas Que privilegio Es reunirnos alrededor De esa fe Alrededor de la fe De nuestros humanos En Argentina Señor Gracias por saber Señor Cuanto estás laborando En sus corazones Sacándonos Señor De una fase Padre De Señor Falta de interés En las cosas reales Y verdaderas Pero ahora Nos traes a una realidad Y nos juntas Señor De muchos lugares Nuestra fe Porque sabes Señor Que tu proyecto No es algo simple Es un proyecto glorioso Un proyecto de vida eterna De cambio de cuerpo De fe de rapto Y gracias por darnos Ese tipo de compañerismo Con nuestros hermanos Y hermanas En diferentes lugares De Ecuador De Perú De Argentina Y de otros países Si hay Gracias por todo Señor En el nombre de Jesús Vamos a tomar este tiempo En tu palabra Con gran expectativa Con anhelo ferviente Señor De poder recibir Señor Las verdades asignadas Para este día En el nombre de Jesús Muchas gracias por todo Señor Amén Dios lo bendiga Sus asientos Y bienvenidos todos Muchos hermanos Viniendo de lejos Ve Es una gran bendición Hermanos Ve nuestros hermanos De nuestras hermanas Ve Viniendo de lejos Dios lo bendiga ¿Entiendes? Y yo estoy seguro Estoy seguro Que Dios No les enviará vacíos Él tiene provisión Sobreabundante ¿Entiendes? Él no está desesperado Él no dice Ahora ¿Qué hago? No Él tiene abundancia Y Él desea compartirlo Ese es su plan Desde el principio Él desea compartir Su vida eterna Él desea compartir Lo que Él es Su naturaleza Su capacidad Su poder Su reino Él desea compartirlo ¿Entiendes? Pero Él no quiere compartirlo Con cualquier clase de gente Gente digna del Evangelio Gente digna Del reino De la vida eterna Entonces Es ahí hermano Nosotros buscamos Destrozar las obras Ya hechas por el diablo ¿Ve? ¿Entiendes? Obras hechas en el pensar Del pueblo En el pensar de gente Preciosa hermano En sinceridad En buenos deseos Pero ya lo colocó Pensamientos cerrados A través de los cuales Dios no puede operar En ellos ¿Ve? Tú encuentras muchos jóvenes Ve Y muchas jovencitas Y muchos hogares Gente que realmente Aman a Dios Muy adentro de su corazón Pero la falta de entendimiento De saber Qué tipo de pensar tener Qué tipo de desear tener Impiden a Dios Obrar Porque es una terrible plaga Creer que el cristianismo Es algo así de simple No señor El profeta dijo En este día Se necesitan científicos Espirituales Y Dios te trajo a ti Para hacerte un científico En la palabra Porque tú vas a tomar Las químicas De la palabra Para operar con ellas En tu vida Para traer resultados Que nunca han estado antes En escena En tu propia vida Porque un científico No es No es Hacer las cosas Que ya están hechas No es tampoco Mejorar los logros Lo que los científicos Han hecho ¿Entiende? Un científico Es alguien que trae A escena Lo que nunca he estado ¿Entiende? Y tú empiezas a examinar A leer en la Biblia Y empiezas a mirar Los proyectos de Dios Tal vez nunca Estuvo en mí La vida como de José Entonces dices ¿Cómo José? Empiezas a tomar Esas pinzas ¿Entiende? De la palabra de Dios Y empiezas a mezclar ¿Cómo es que José? ¿Cómo es que llegó a escena Ese carácter a José? Porque no siempre lo tenía ¿Cómo es que llegó a ser Un gran líder? No siempre era un gran líder ¿Cómo es que pudo tener Conexión? No siempre tenía Conexión con Dios Pero Dios asignó Un tiempo para él Y tú empiezas a investigar En la palabra ¿Qué tiempo Dios asignó Para mí? ¿Qué día es el día En el que vivo? ¿Cuál es el plan de Dios Para hacer cosas en este día? ¿Qué cosas Dios se propone Hacer en este día? ¿Entiende? Porque Dios se propone Hacer logros Impresionantes Los científicos naturales En su desesperación De traer cosas a escena Solo refleja Que hay algo En el mundo invisible Traiendo cosas a escena ¿Entiende? Entonces Es ahí donde Nosotros tenemos que entender ¿Y dónde? ¿Qué cosas tienen que pasar? ¿Entiende? Piense El diablo Ha traído mucho Endormecimiento En la fe Y en el pensar De creyentes Tranquilo No se preocupen Algún día Dios nos cambiará ¿Entiende? Algún día Ya cuando venga La hora de resurrección Ahí cambiaremos ¿Entiende? O si no Allá Como el católico dice Allá hay purgatorio Ahí cambiarás Ahí te irás a reformarte Por lo tanto Aquí no hay cambio Aquí sigue fallando Es como lo mismo Que te dijera ¿Sabes? Que aquí puedes seguir fallando Puedes seguir haciendo Lo que quieras No hay oportunidad Que Dios te cambie Hermano ¿En qué mundo Cambió Raab? ¿Entiende? O cuando tengamos Cuerpo nuevo Ahí cambiaremos ¿Qué cuerpo? Necesitó cuerpo nuevo Para cambiar Raab Necesitó cuerpo nuevo Para cambiar la samaritana El demoniado gadareno ¿Entiende? ¿En qué cuerpo Felipe Pudo operar Las grandes promesas de Dios? Ah hermano Es que cuando tengamos Un cuerpo glorioso Y nunca fallaremos ¿Qué cuerpo tenía Eva? ¿Tenía un cuerpo Nacido de mujer? Era un cuerpo creado Y falló Por lo tanto Nuestra perfección No depende del cuerpo Que tengamos Porque Eva tenía Un cuerpo glorioso Y falló Y Raab tenía Este cuerpo caído Y salió del error La samaritana Salió del error Pablo salió del error En este cuerpo En este cuerpo Vivieron para Cristo Murieron para Él Por lo tanto No se requiere Oh cuando venga La resurrección ¿Entiende? ¿Qué es lo que recibieron Ellos que los cambió? La palabra de Dios El poder de cambio Está en la palabra Se atrevieron a creer La palabra ¿Qué cuerpo tenía El hermano Branjan? ¿Entiende? Oh tenía Piénselo ¿Qué cuerpo? Hijo de un borracho Dijo Él Pero mira Cómo pudo conectarse Con Dios Cómo pudo Él pararse Y defender la verdad Cómo nunca se comprometió Con ninguna religión Cómo fue un canal Por el cual Dios nos trajo Una palabra pura Cómo pudo ser Una gran bendición Para nosotros Ese es el ejemplo Que tenemos que mirar Esas son las huellas Que tenemos que seguir Gente leal a Dios Gente que no se comprometió No falló No erró No queremos ser Perdedores en Cristo ¿Entiende? No señor Pero nuestro entendimiento Tiene que venir a escena ¿Entiende? ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está el poder Del cristianismo? En la palabra de Dios De ahí sacarás Todas las cosas Que se requiere ¿De dónde ha salido Cada auto que hay en la tierra? ¿De dónde ha salido Cada avión que hay en la tierra? Tú lo ves todo bonito Pero ¿De dónde ha salido Antes que sea un avión? ¿Dónde estaba ese material? En la tierra ¿Dónde estaba todo lo que un carro Tiene? En la tierra ¿Dónde estaba todo lo que hay En los edificios? En la tierra Todo salió de la tierra Y la tierra lo creó Dios ¿Quién creó la tierra? En el principio creó De los cielos y la tierra ¿Y quién es Dios? La palabra Es el mismo creador Que hizo los cielos y la tierra Que viene a operar en tu vida ¿Y por qué viene a tu vida? Porque tu vida y mi vida Está como Génesis 1 En caos En desastre Todos derrotados Seducidos por espíritu Cada día te visitan En el pensar Cada día te visitan En el desear Así estaba Dice las tinieblas Cubrían la paz del abismo Pero Dios descendió A transformar esa realidad Dios ha venido a tu vida A hacer lo mismo Y uno viene a perder el tiempo Dios viene a tomar ese caos Que puede ser nuestra vida Para cambiarlo en un Edén Ese es el proyecto de Dios Y Él puede hacerlo Su capacidad no tiene límites Y nosotros creemos eso Por eso que nosotros Nos reunimos para decir Bueno, entiende Seamos un poco religiosos Y algún día tendremos el cielo Algún día cambiaremos Mientras tanto aquí Tratemos nomás De no ser tan malos Tan pecadores No, es pensamiento católico Entiende Que ahí hay un purgatorio Para ellos la palabra No sirve Pensamientos denominacionales Para ellos la palabra No es prioridad No es el absoluto Pero Dios envió a un hombre Que hizo de la palabra Su absoluto Entonces mira los resultados Entiende Mira los resultados Es glorioso Entonces eso Estas cosas que nosotros Tomamos aquí Pablo Entiende Un hombre que sabía Él había vivido En dos mundos En un mundo de la religión En un mundo luchando Contra Dios Pero no sabía Igual nosotros Hemos vivido en un mundo Cuando no hemos sabido La verdad Hemos hecho cosas No pensando que es contra Dios Pero han sido contra Dios Muchos de nosotros Apoyamos catolicismo Contra Dios Muchos de nosotros Apoyamos denominacionalismo Contra Dios Pero no sabíamos Y muchos de nosotros Hemos vivido en el mensaje Entiende Una vida No de acuerdo a la palabra Y eso no es A favor de Dios Es contra Dios Pero como Pablo No queremos estar contra Dios Tenemos un anhelo Que queremos que estar Del lado de Dios Porque Dios No podría hacer nada Si no hay ese anhelo En tu corazón Entiende ¿Por qué reunirnos? ¿Por qué hacer un esfuerzo? ¿Por qué juntarnos? ¿Entiende? Solamente por hacer una religión De repente una iglesia grande Eso ya se hizo Muchos ya lo hicieron No funcionó ¿Entiende? Pero hermano Nadie se atrevió A poner la palabra Como protagonismo ¿Entiende? No señor Pero entonces pongámoslo En escena Pongamos la palabra Cada uno comprometámonos Con eso Y tú verás el resultado Aleluya Es nuestro deseo Por eso tienes que visualizar ¿Qué tipo de creyentes Quieres ver? ¿Entiende? Mira la palabra Mira el anhelo de Dios Mira el deseo de Dios ¿Entiendes? Mira el deseo de Dios Porque cuando él da su palabra Él muestra en eso Su deseo para con su pueblo ¿Entiende? Dice él desea Que su pueblo entienda Porque ahora Dios Pudiera hacerlo Si Dios Mucha gente piensa No te preocupes Algún día Dios Me cambiará Y punto ¿Entiende? Así dice la Biblia ¿Entiende? Es como que No tengo nada que preocuparme Dios lo que quiere hacer Conmigo lo hará Y lo que no quiere hacer No lo hará Mírese pensar No viene de Dios Porque si fuera así Entonces porque las instrucciones Las instrucciones La Biblia son instrucciones Para cada creyente Y si nosotros no tenemos Nada que hacer Entonces para que nos da instrucciones Si él lo va a hacer todo Entonces no nos diga nada Pues ¿Entiende? Pero él asignó una palabra Asignó instrucciones Porque nosotros tenemos Algo que hacer Porque para la caída Ve Eva recibió instrucciones Y operó Para caer Lo mismo es para Salir de eso Entonces Pablo empieza A decir estas cosas Regocijaos Mire cuando tú Empiezas a ver arriba Lo que empiezas a hablar Hermanos amados Míos Desde el 1 Deseados Goci corona mía Estadas y firmes En el Señor Amados Escucha esto Yo leí lo de abajo Pero para que capte Mejor el cuadro Mire a qué clase de gente Se dirige Pablo Y con qué clase De entendimiento Cuál es el concepto Que Pablo tiene De la gente A la que le habla esto Él no lo está hablando Cualquiera Porque él entiende Jesús dijo El pan no lo he hecho A los perros Ni las perras A los cerdos Tú no puedes traer Cosas gloriosas Un predicador Nunca puede estar Abriendo las cosas secretas Nunca puede estar Anhelando traer al pueblo Cosas grandes Y con su concepto Del pueblo no es Correcto Porque tú das Entiende y atiende Y si te comportas Con alguien De acuerdo al concepto Que tienes de esa persona Si consideras Que no es importante Pues cualquier cosa Le vas a dar Pero hermano Braja Tenía que tener Un concepto alto Del pueblo Para no querer Darles cualquier cosa Y Pablo Tiene un concepto alto Pablo escribe Y se refiere a ello Dice Hermanos míos Amados Y deseados Deseo Estar con ustedes Deseo Su compañerismo Dice Goci corona mía Transfírense en el Señor Amados A esa gente Se dirige Entonces dice Ruego a Evo Y a Yasin Que sean De un mismo sentir En el Señor ¿Sabe qué dice? Hermano Tú y tú Ustedes medio que Hermanos Luchen por un solo sentir Somos un solo cuerpo Él está buscando Una unidad Pero en el corazón ¿Entiende? Entonces dice Así mismo te ruego También a ti Compañero fiel Que ayudes A estas que combatieron Juntamente conmigo En el Evangelio Con Clemente también Y los demás colaboradores míos Cuyos nombres están En el libro de la vida Quiero leer esto Porque quiero que usted Entienda Pablo Está lo que Lo que estamos leyendo De Pablo Es como un ser Es un sermón Él está hablando A gente A una iglesia A la iglesia Que creía la misma palabra Que nosotros creemos El mismo Cristo El mismo Evangelio La misma doctrina Entonces él está hablando Nombres como nosotros Estamos hablando Algunos nombres De hermanos en Lima Está hablando de hermanos En Argentina ¿Entiende? O tal vez hermanos En Galápagos ¿Entiende? Otros hermanos aquí en Milagro En Guayaquil En Manaví ¿Entiende? Podemos mencionar Sus nombres Porque no estamos Operando con máquinas Estamos operando Con personas Entonces Pablo empieza A hablar Como es que ellos Ve Pudieron creer la palabra Y podían Entiende Tener una actitud De la cual Pablo testifica Que era una ayuda En su fe de él Era un gozo Para él Ahora capta esas cosas Dice son el gozo Mío Ahora de que se goza Un real creyente Un real predicador De que va a estar contento De repente de que el pueblo Le atiende y le haga regalos Y le celebre Los cumpleaños De su cumpleaños Ese no es un siervo de Dios ¿Entiende? Ve Pero el gozo Del real predicador Ve Del real siervo de Dios O profeta El gozo es ver al pueblo ¿Entiende? Que está uniéndose con Dios Que está amando La palabra de Dios Porque eso es lo único Que va a permanecer Tú puedes O agradar Y de repente Hacer lo mejor Que puedas un predicador Está bien ¿Entiende? Pero Él no murió No derramó su sangre Por ti Él es un medio Un don tal vez Que te puede ayudar Eso es todo Somos hermanos ¿Entiende? Pero Pablo dice Son el gozo mío ¿Entiende? Mostrando que hay un pueblo Ve Que Era el gozo Piensa Del primer mensajero Del primer ángel Ahora tú miras Pablo y Branhan Ve Dijo yo Predicado lo mismo Entonces ¿Qué es lo que Branhan Se gozaba? ¿Entiende? Cuando Cuando veía Que alguien No creía la palabra Él entraba Y miraba La forma de vestir De la gente La forma de orar O de los predicadores O del sistema La denominación Y hermano Él No tenía paz ¿Entiende? Él siempre decía Busco Ver un pueblo unido Con Dios Ahora Cuando Pablo está diciendo Son mi gozo Está viendo un pueblo Unido con Dios ¿Entiende? Entonces a ellos Es donde les va a decir Esto Les va a decir esto Ve Son colaboradores míos Dice cuyo nombre Está en el libro de la vida A ellos le dice A ellos A su gente ¿Entiende? Ve A los que ya creen La palabra A ellos les va a decir Algo Que no falten ellos Regocijaos En el Señor Siempre ¿Entiende? Casi de cosas A ellos ¿Por qué? Dice Este es el punto Hermano El profeta dice El hombre fue diseñado Por Dios Para gozarse Para tener alegría ¿Entiende? Entonces dice El diablo está trabajando Para lograr Que su gozo No sea Dios ¿Entiendes? Entonces tú puedes Estar en la vida cristiana Pero ¿Dónde está tu gozo? ¿Dónde está tu alegría? ¿Qué es lo que para ti Significa más En esta vida? Porque hay cosas claves Que el diablo va a robar De ti ¿Entiende? Una de esas cosas Es el gozo ¿Entiende? Por eso Pablo Empatizaba esto siempre Pablo hablaba A los filipenses Eso A los gálatas A los tesalonicenses A todos les pedía Lo mismo Y cuando escribió El fruto del espíritu Dijo es amor ¿Qué más? Porque el gozo En la palabra ¿Entiende? Solo puede ser producido Por el espíritu santo Y es importante Para ti y para mí Porque haciendo esto Dices de esa manera Tu corazón y tu pensar Va a estar seguro Va a estar guardado Porque de repente Tú estás aquí Todo bien Pero tu relación Con Dios ¿Cómo es? De repente Es toda melangólica En el mundo de Dios ¿Cómo estás? Eso tienes que vigilar ¿Cómo estás? En la presencia de Dios ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu condición En la que te encuentras En la presencia de Dios? ¿Entiendes? Cuando, cuando Israel salió de Egipto Y salieron contentos De pronto El diablo lo primero Que les robó el gozo Dice Comían el maná Y decían Solo este maná Aquí El maná es tipo de Cristo ¿Entiendes? Y el maná es la palabra ¿Entiendes? Por eso tú te das cuenta Que hay mucha gente Que ama Ir a la iglesia Y es hora de culto Voy a la iglesia Porque a eso Se les matizó Y bueno Escuchan la predica Y todo por el estilo Pero no tienen No tienen Piénsalo Cuando algo es tu gozo Para ti ¿Entiendes? Tú inviertes en ello Pagas por ello Piénsalo Si alguien su gozo Es el fútbol O están pendientes Tal día va a jugar Mi equipo Y bueno Ellos sacan sus entradas Si no pueden Sacan su permiso Para que ese día No se pierdan ese De ver ese partido Porque eso les produce gozo Y cuando tú encuentras Un pueblo En los cuales La palabra de Dios No es conocida Un pueblo En los cuales La palabra de Dios Es escasa En un pueblo En los cuales La palabra de Dios No es entendida ¿Por qué será? ¿Entiendes? Porque no hay angoso De estar en ella ¿Entiendes? Porque no hay nadie Que te impida Si tú quisieras ¿Entiendes? Pero tú los puedes Encontrar a ellos En la iglesia Los puedes encontrar A ellos Con vestimenta correcta Pero poco Los encuentras A ellos En la palabra Y es más Cuando la palabra Viene Entonces cuando La palabra Y la palabra Es más Produce molestia En muchos La palabra La palabra La palabra Deja la palabra Un poco En paz Les molesta Eso es una En vez de estar En vez de que el gozo En vez de que la palabra Sea el gozo Llega a ser la molestia Contrario a las instrucciones De Dios De esa manera Y ahora hay posibilidad De que tu corazón Y tu pensar Sea guardado ¿Entiendes? Pero nosotros Tenemos que ser Vigilantes Tenemos que ser Los guardas De nuestro mundo interior ¿Entiendes? Si podemos Entiendes Nuestro énfasis Ve Que queremos ser Esta noche Es vigilando Nuestro Hombre interior Lo que no se ve Pero que existe Porque este no es El cuerpo El cuerpo No eres tú El cuerpo No eres tú Eso es solamente Una vestimenta Que estamos usando Pero el real Tú es el alma Y tenemos que vigilar ¿Entiendes? Ese mundo interior Nuestro Porque tenemos Un mundo invisible ¿Entiendes? Tenemos un mundo invisible ¿Entiendes? Entonces ¿Por qué? Porque las cosas Que se reflejan afuera Simplemente son el resultado De la condición En la que se encuentra Tu hombre interior ¿Entiendes? Entonces La instrucción es Gozados en el Señor Siempre Ve Ahora tú dices Sí, sí Así dice Claro Pero ¿Quién se atreve A llevarlo a cabo? Ahora tú dices Bueno no hay problema Si tú sigues leyendo Ve A donde Pablo Está enfocando Estas cosas Si tú sigues leyendo Ve Él dice El verso Porque dice Cuando tú regocigos En el Señor Entonces vuestra gentileza Sea conocida De todos los hombres El Señor está cerca Luego dice Por nada estéis afanosos Si no se han conocido Vuestras peticiones Delante de Dios En toda oración Ruego con acción de gracias Y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento ¿Entiendes? Haces todo esto Y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones Y vuestros pensamientos ¿En dónde? En Cristo Jesús No hay otro lugar Donde Dios lo pueda guardar ¿Dónde deberíamos estar guardados? ¿Dónde deberíamos estar centrados? Nuestro corazón Nuestro corazón Tiene que ver con nuestro deseo ¿Entiendes? Y nuestro pensar Debe estar guardado en Cristo Debe estar guardado Por la palabra En la palabra Ahora dice Pero él empieza a decir ¿Qué es lo que se requiere? ¿Entiendes? Para que tome lugar Estas cosas Porque una vez Dice que tu corazón Está guardado en Cristo Entonces dice Todo lo bueno Todo lo santo Todo lo puro ¿En esto qué? Pensar Ah pero que gano pensando ¿Entiendes? Que gano pensando Es que en lo que piensas Llegará a ser tu deseo En lo que piensas En aquello que te ocupas En tu mundo interior Es aquello que al fin y al cabo Llegará Te llegará a gustar Es aquello Que te gusta ya Es aquello En realidad En lo que te ocuparás ¿Entiendes? Mira el profeta Y se habla de God Disney Dice Él en su pensamiento Él se veía Como un experto En escribir ¿Entiendes? En hacer caricaturas En hacer dibujos animados Y todo ello ¿Entiendes? Y él hacía Sus pequeños Y lo mandaba A los Diarios Y lo rechazaban Y lo rechazaban ¿Entiendes? Afuera Le decían Que no es nada Que acepte Que es un perdedor Que en eso Nunca va a tener éxito Pero adentro En su pensar Él no podía Le gustaba eso Porque en aquello Que piensas Es aquello En lo que Estará a tu gusto Las cosas visibles Simplemente son resultado Nosotros tenemos Que saber Donde hacer La batalla Donde hacer La guerra Para tener éxito En nuestra fe ¿Entiendes? Porque afuera Goldino Le decían No No sirves No eres nada Rígnete Y un trabajo Y otro trabajo Y dice Pero él no se Quitaba ese pensamiento Y año tras año Y seguía con eso Mira cuando Henry Ford Pensó en el carro Gastó toda su fortuna Y fracasó Y fracasó Pero no No tenía Ya nada Para continuar Su proyecto Pero en su pensamiento No se podía sacar No podía sacar De su pensamiento El carro Sin carreta Sin caballos ¿Entiende? Ella estaba harto De ver carro Con caballo Con carretas Con caballos Él quería ver Un carro Sin caballos Naturales Y gastó toda su fortuna Y se quedó Sin nada Lo puso todo Y fracasó No le salió Y él buscaba A cualquiera que se iba Veía hombres Hombre rico que se iba Y empezaba a hablarles Y les hablaba maravilla De su proyecto Y todo Y lo convenció Algunos Si le dijeron Yo te apoyo Y lo apoyaron Y fracasaba otra vez ¿Entiende? Era para que hermano Eso no era broma Era gastos Millonarios Que él mandaba A la nada En sus fracasos ¿Entiende? Pero adentro había Un deseo poderoso No podía quitarse Ese deseo Cuando llega a ser En ti Un deseo Cuando tu pensamiento Es hacer algo ¿Entiendes? Eso te quita la paz Tú quieres hacerlo Ya no Ya no vives contento Si no lo haces Tenemos que empezar A conocer el hombre Interior El mundo interior Podemos por la palabra Por eso cuando tú Miras gente Que en su mundo interior Sea joven Sea varón Mujer Cuando en su mundo interior ¿Entiendes? Su pensar fue enfocado ¿Entiendes? Tal vez en los deseos De la carne Pierden su paz ¿Por qué? Ya no los ves contentos En la palabra Ya no los ves contentos En su vida cristiana ¿Por qué? Porque adentro están Ocupándose en eso Y como no lo pueden hacer No tiene paz Entonces tú los encuentras Así mal A ellos no los encuentras Regocijándose Pero si te regocijas En el Señor Dice Y otra vez digo Regocijaos Tu corazón Y tu pensamiento Serán guardados En Cristo Entonces tendrás paz No estarás desesperado No estarás preocupado Es importante Saber Cómo manejar Nuestro real Ser Cómo opera ¿Entiendes? Cómo opera Por eso dice El apóstol Pablo Ustedes son Alegría Son el gozo Y a ellos Les va a revelar Estos misterios A ellos les va a decir Estas cosas Mucha gente Muchos todos sabemos Que hay un real poder Como predicadores Cada uno sabe Que hay un real poder Y a leer el mensaje Y a leer el mensaje Y todo el que lee La Biblia sabe La clase de iglesia Que Dios quiere ver Sabe la clase de mensaje Que Dios predicó Y yo no creo Que haya paz Ve y contentamiento Si tú no ves Esa realidad Ahora hay muchos Predicadores Que quieren Que quieren hacer Realidad Esas cosas Hay muchos Que si desean Ver esas cosas Que la Biblia Declara de su pueblo Quieren ver Lo que Dios dice Que su iglesia Debe ser El problema Es como Traerlo a escena El problema Es donde Lograr Trabajar Donde lograr Presionar los botones La Biblia dice Que Dios te guardará Una completa paz Una paz Que sobrepasa Todo entendimiento Corazón Y vuestro entendimiento En Cristo Jesús Esto no es una doctrina Nueva que Pablo Está sacando Porque todo El Nuevo Testamento Lo sacó Del Antiguo Testamento Entiende Él dijo Él dijo Él dijo En el Salmos Dijo Deleítate en Jehová Él concederá Las peticiones De tu corazón Eso es lo que dijo Creo que Salmo 32 Por ahí A ver Salmos 31 Salmos 37 Parecen cosas sencillas Las cosas que suceden A ver Dice Yo sirvo a Cristo Y a este que ni sirve A Cristo Y le va bien Yo sirvo a Cristo Y nada me va bien Ahora dice No hagas eso Porque es lo que Lea lo mardea ¿Ves? ¿Cómo que tu Dios Dios no te trata No te trata tan bien Yo como trato A mi gente ¿Entiendes? No, no hagas eso Dice Porque como hierba Serán pronto cortados Como la hierba verde Se secarán Entonces confía en Jehová Y haz el bien Y habitarás en la tierra Y te apacentarás De la verdad Deleítate de sí mismo En Jehová Y Él te concederá Las peticiones De tu corazón ¿Entiendes? ¿Te das cuenta Lo que Dios responderá? ¿Te das cuenta Lo que Dios traerá Escena para ti? Dice Las peticiones De tu corazón ¿Pero cuándo? Dice Cuando tú te deleitas En Jehová Lo mismo que dice Pablo Pablo no está sacando Pablo toda la doctrina De Pablo Lo sacó de aquí Del Antiguo Testamento Bueno que hay gente Que el Antiguo Testamento Ya no sirve Si de ahí salió La nuevo ¿Entiendes? Entonces Entonces Pablo dice Ve otra vez Digo regocijaos Porque él entiende Yo quiero ver un pueblo A los cuales Dios Le responda Yo quiero ver Que mis hermanos Digan Señor Tengo esta petición Ante ti Yo quiero ver Que ellos digan Dios me respondió Yo quiero ver un pueblo Que ellos sepan Que Dios ¿Entiende? Realmente está Interesado en ellos No quiero ver un pueblo Que te ha asustado Y que piense Que solo escucha El predicador ¿Entiende? Pero que enseñarles Para que eso tome lugar Que necesitan Para que realmente Sea un pueblo Que ellos puedan pedir Y ellos puedan responderles Porque eso es lo que Pablo dice ¿Entiende? Son el gozo mío Son la alegría mía Son los santos Son los amados Son el deseo mío Entonces dice A ustedes Yo les voy a enseñar Estas cosas ¿Ve? Ahora Pablo En lo natural Solamente tal vez Es un apóstol Pero en realidad Según la Biblia ¿Entiende? Él es aquel Que ni siquiera Un ángel del cielo Puede cambiar su doctrina ¿Entiende? Nadie puede cambiar Sus instrucciones Él mismo dijo Ni yo después de haberlo dado Ya lo puedo cambiar ¿Entiende? Ahora que perfección ¿Ve? ¿Por qué Pablo? Ahora Pablo Él entiende Soy apóstol Dios me llamó Dios le reveló esas cosas Ahora como llevar a cabo Mi obra ¿En qué me basaría? ¿Qué doctrina Les traería a ellos? ¿Entiende? Él dice Dios me reveló a mí Pero Dios no trae Ninguna revelación ¿Entiende? Añadida La Biblia no se puede añadir Es perfecta Entonces Pablo Empieza a mirar Todo el Antiguo Testamento Y empieza a sacar La doctrina Del Antiguo Testamento Y lo trae a su iglesia Pero con entendimiento Porque los judíos Tenían la doctrina Del Antiguo Testamento Pero no entendían Lo que significaba Hacían la Pascua Los panes sin levadura Pero yo no entendía Lo que eso significaba Pero Pablo entiende Que eso era tipo Era símbolo Y que eso era La instrucción Que el pueblo necesitaba Entonces él trajo Dijo a su pueblo Esta es la regla Si va a ser un pueblo Entiende Que van a tener El deseo correcto Tan correcto Que ni a mí Lo pidan a Dios Dios se los va a conceder Entonces dijo Ellos tienen que lograr Tienen que tener un logro Tienen que tener un logro Tienen que alcanzar Un objetivo Que es Regocijaos en el Señor Ahí está el Pablo El general De la primera edad Y se presenta A su ejército Le dice muy bien Pablo Aquí estamos Ahora ¿Qué vamos a conquistar? Entonces saca el mapa Y dice Esto tenemos que conquistar Tenemos que llegar ¿A dónde? Tome lugar Gozo Regocijo En nuestro corazón Porque los soldados Naturales Van a pelear Y luchar Conquistar Cosas naturales Pero los soldados De Dios Van a conquistar Cosas en su mundo Interior Van a traer De regreso Lo van a arrebatar El diablo ¿Entiende? El mundo De sus deseos El mundo De su pensamiento Todas esas cosas Lo tenía el diablo Prisionero Entonces dice Logra traer A escena Dentro de ti Un gozo Por el Señor Y dice ¿Por qué? Porque de esa manera Tu oración va a ser oída Eso es lo que Pablo dice De esa manera Haz llegar tus peticiones Al Señor Serán oídas ¿Y sabes qué? Cuando tú estás En esa realidad Tu corazón Y tu pensamiento Están seguros Mostrando Lo que debe estar seguro Mostrando El punto Que nosotros Debemos defender En otras palabras Tú tienes que saber Qué cuidar Hay algo que tú Tienes que defender ¿Qué voy a cuidar? Tu pensar Tú tienes que cuidar Tu desear Tienes que protegerlo No tienes que dejar Que sea atacado Porque el diablo Va a buscar atacar Tu pensamiento Va a buscar atacar Tu deseo Y cuando tú encuentras Gente que su deseo Por Dios Ya no está Porque ha sido lleno Por otro deseo Y el deseo Y el deseo Entiende Tiene que ver Con motivación Entiende Y es terrible Y es una plaga Muy, muy terrible Un desastre muy grande Cuando te encuentras Gente Que su deseo Por Dios Ya no existe Dios ya no puede Hacer nada en ellos Dios no puede Hacer nada En aquel Que su deseo Ya no existe Para Dios Mucha gente Está en iglesia Entiende Pero Dios ya no es Su deseo Dios ya no es Su gozo Dios ya no es Su alegría La palabra Ya no se nos alegra Eso no significa Que su intelecto Está tonto Ellos en su intelecto Saben que Dios Dios es Dios Que Jesucristo Es el salvador Saben que Dios Envió un profeta Ellos no pueden negar Que hay un mensaje Lo entienden Pero no pueden Deleitarse No pueden gozarse En eso ¿Por qué? Porque no tomaron La advertencia No tomaron atención A la advertencia Que hay algo Que no deben dejar Sin protección Su pensamiento Su corazón Sobre todas las cosas Guardadas Dijo el sabio Salomón Guarda tu corazón Protégelo Defiéndelo Porque es ahí Donde el diablo Va a golpearte Todos los ataques De Satanás Vendrán a ungir Tu deseo Tu pensar Pero queremos Ver un pueblo Que ellos digan Señor Y Dios diga Si me estás llamando Atento Que Dios pueda oírlo Y Él dice Que oirá Aquel Que su deleite Es Dios ¿Te das cuenta Que hayamos un mundo Que se deleitan Donde Dios no está? Por eso que va a ser Destruido este mundo Pero ¿Por qué La novia Sirena Un rapto? Porque su deleite Es Dios Dios llega a ser Su deleite Dios llega a ser Su gozo Dios llega a ser Su alegría Dios llega a ser Su pasión Aleluya Dios llega a ser Su vida Si Señor Ese es un logro Ese es un objetivo A conquistar Un logro A obtener Y ese es el ejército De Dios Marchando Para obtener esto Entonces ¿Qué es lo que debe Tomar lugar? Si alguien se atreve A decir Esta es mi tierra Esta es mi batalla Voy a conquistar Regocijo Gozo En el Señor Y cuando ellos Van y llegan Vencedores Ellos llegan Con el regocijo En su corazón Ya lo tienen ¿Qué clase de cultos Crees que van a ser? El gozo del Señor Es mi fortaleza Dijo Salomón Aleluya Es mi poder Porque no estoy Sirviendo a Dios Triste No estoy pobrecito Yo por miedo Hay gozo En el Señor Pero lo tienes Que conquistar Pablo da instrucciones Y dice Este es lo que Tiene que tomar lugar Yo digo Regocijaos Señor Pero no puedo Yo he dicho Y así es que Conquístalo Cuando Dios Ve un pueblo Gozoso por él Gozoso por su palabra Él responderá eso Pero mucha gente No lucha por el gozo Porque no entiende Lo indispensable que es Porque no entiende No entiende Lo que eso es Lo que te conecta Con Dios Tú dices No yo Con Dios Normal Mantengo una relación Normal No hay respuesta De ahí no habrá Respuesta ¿Entiendes? Por eso Pablo dice Yo quiero ver un pueblo Al cual Dios responda Un pueblo Al del cual Dios Este agradado Que ellos puedan orar Y Dios pueda responderles ¿Entiendes? Pero él dice Regocijaos en el Señor Cuando él habló Del fruto del Espíritu Dijo amor Luego la siguiente Gozo Ah la gente Si tiene gozo Absolutamente ¿Por qué? Porque hay algo Que tú tienes Que el diablo Lo busca conquistar Que el diablo Lo desea Porque el diablo Sabe si conquisto Tu gozo Y a Dios Nunca te va a escuchar ¿Entiendes? Él entiende Las verdades Él mira Dios lo responderá Todo lo que pidan Si tienen gozo En él Ah fácil Entonces el diablo Busca arrebatarte Aquello por lo cual Tú puedes vencer ¿Entiendes? Entonces te da cuenta Cuando el diablo Arrebató Te arrebató el gozo Listo ¿Entiendes? Es como que le sacó Una pieza Alarma que tengas Ya no va a funcionar ¿Entiendes? Porque está diseñada Para operar Con todas sus piezas Completa ¿Entiendes? Entonces el diablo Entiende cuan peligroso Es que un pueblo Tenga gozo En la palabra Es peligroso Dios les va a oír Cuando ellos Cuando ellos lo llamen Dios va a venir A escena Entonces que dice Que es lo que sucederá Aquí dice Confía en Jehová Haz el bien Verso 3 Y habitarás en la tierra Y te apacentarás De la verdad ¿Entiendes? Oh hermano Te apacentarás Como las ovejas Que es apacentándose Comiendo Alimentándose Igual dice Tú comiendo Pero comiendo La verdad La verdad Que te enseña Las cosas Entiende que te convienen Las cosas Que a ti te convienen Porque la religión Te enseña cosas Que le Te enseña cosas Que le conviene A la religión Entonces la religión Mira que enseñarte Mira que le conviene Enseñarte ¿Entiende? La religión Se da cuenta Y dice Si ellos conocen La palabra Nos van a descubrir No nos van a querer oír Porque la palabra ¿Entiende? Les va a quitar Los venda de los ojos Y van a darse cuenta Que no estamos Predicando lo correcto Entonces ¿Sabe qué dice? Nadie puede tener La palabra Nadie puede predicar Solo nosotros Que tenemos 15 años De estudio teológico Entonces dicen Aquí viene Este graduado Del tal instituto bíblico Y tiene sus carnes Y sus títulos De PHD Y todas esas cosas Entonces el pueblo Dice cierto ¿Qué voy a poder yo Predicar? Si para predicar Mira él Cuántos años Le tomó estudiar Entonces La religión Te enseña Lo que no les conviene ¿Entiende? Yo pregunto ¿Cómo vas a gozarte En Dios Si ni sabes Quién es Él Si no conoces Su palabra Dios y su palabra Son uno Dios y su palabra Son lo mismo Cuando dice Recocígate en el Señor Pues entonces Voy a ver Voy, voy, voy Al Señor A ver si produce gozo En mí ¿Quién es el Señor? La palabra de Dios ¿Entiende? Entonces Entonces El diablo Entiende esas cosas Si logro quitar El gozo Al pueblo Y es terrible Pero hermano Si el diablo Logra Si el pueblo Logra Recuperar Su gozo Dice Si tú logras Deleitarte En Jehová Ya está Él concederá Las peticiones De tu corazón ¿Entiendes? Porque Porque no estarás Deseando cosas Cerradas Porque al gozarte En la palabra Al gozarte En la instrucción De ella Al gozarte En la enseñanza De ella Ella no te va Enseñar A pedir cosas Cerradas A tener deseos Cerrados A tener Actitudes Cerradas Ella te va Enseñar El carácter De Cristo Te va Enseñar El pensar Correcto El desear Correcto El anhelar Correcto El actuar Correcto Por lo tanto Tus deseos Van a ser Correctos Y cuando Tú anhelas Lo correcto Lo correcto Va a responder A ti Llega a ser Tu deleite ¿Me entiendes? Entonces Nosotros Tenemos que examinar Si nosotros Tenemos esas cosas Por eso Santiago decía Pedís no recibís Nada Porque pedís mal ¿Y cuándo Pides mal? Cuando le estás Gozándote en el Señor Siempre vas a pedir mal Dice para vuestros Deleites ¿Me entiendes? Pero el secreto Es para deleitarnos Con él No para nuestros Deleites Con otro Y solo la palabra Nos enseña Y nos instruye Cómo hallar Deleite en Cristo Porque muchos De nosotros ¿Qué pasaría Si viene de repente Entiende la esposa Le dice Cómprame esto Porque quiero que me vea Fulano Y el vecino de allá Quiero que me vea Que estoy bien vestida ¿Entiende? Tú dirías ¿Cómo te voy a comprar Para que te exivas Para otro? Entonces Ahí va el Cristo Señor Dame esto Dame lo otro ¿Y para qué? ¿Para que sigas fallando? ¿Para que sigas viviendo Una vida cristiana errada? ¿Para que el diablo Siga contento contigo? ¿Y que a mí me sigas Molestando? Pero falta de entendimiento Tenemos que hallar Que hay cosas Que Dios le molesta Que hay cosas Que Dios le agrada Y la palabra de Dios Nos revela Lo que Dios le agrada Nos revela Lo que Dios le molesta Un pueblo que empieza A tener interés Por eso dijo No entraré El que me dice Señor, Señor Pero el que hace La voluntad de él El que busca Saber lo que a él le agrada El que busca saber Cuál es su voluntad Y busca operar en ella No por tristeza No por miedo Pero lograr Conquistar el punto Donde gozo Alegría Tome lugar En la palabra de Dios Gloria al Señor El profeta dijo Yo fui allá Y miré a un águila Enjaulada Un águila Lo habían atrapado Lo habían cazado Al águila Dice Y estaba en la jaula Hermano Dice Pero un ave celestial Ella dice No podía aceptar La jaula Miraba al cielo Y se lanzaba Contra esas varas De hierro Y caía Y miraba otra vez Al cielo Y dice El profeta Y la sangre Botando por todo lado No podía tolerar Cada vez que miraba Al cielo Dice Lo jalaba El cielo a ella El profeta dice Dios me hizo mirar Eso cuando yo me di cuenta Eso es nada Eso es una escena Nada comparado Con cristianos Enjaulados Quieren hacer lo correcto Y no pueden Cuantos jóvenes No quieren hacer lo correcto Y no pueden Cuantas jovencitas No quisieran vivir Una vida Entiende Correcta Como la Biblia declara La vida de De Esther La vida de todas Esas reinas De la Biblia Quien no quiere vivir eso Quien no quisiera ser Uno como Pablo Uno tan fiel como José Pero hay una prisión Que no les deja despegar A esa altura Que no les deja Volar en ese mundo Entiende Ahora hay gente Que está contenta Desagradando a Dios Hay gente Que está contenta Viviendo una vida Mediocre A ellos no les molesta La jaula Está bien por ellos Entiende Pero el águila Nunca se va a acostumbrar A la jaula Nació para el cielo Hay creyentes Que no van a estar satisfechos En la mentira No va a tener éxito en ti Porque dentro de ti Hay una insatisfacción Porque en el real creyente No le gusta la hipocresía Algo muy adentro Él sabe No estoy correctamente Y él no está feliz con eso Porque algo dentro de él Le hace desear un real cristianismo Nosotros muchos vemos Veo usted Creyentes hermanos Que pudieran estar Viviendo una vida Más gloriosa para el Señor Pero por causa de jaulas Prisiones Ya sea veo usted A través de la religión De los religiosos La predicación O a través de la falta De entendimiento O a través del entendimiento Falso Provisto Muchas veces por líderes Para convencerles No se preocupen No hay cambio No hay nada Algún día Cuando resucitemos De esa manera El diablo Les coloca una anestesia El profeta dice Como que alguien Está muriendo Y cuando está muriendo Dice La gente dice Estoy perdida No, no, no Inyectenlo Inyectenlo Para que no escuchen Sus gritos Para que la gente No sepa Que está perdida Para que nadie Se asuste Inyectenlo Háganlo callar Ponganle anestesia Entiende Y hay muchas predicaciones Que son inyecciones Del infierno Del infierno Son anestesias Tú no puedes Volar más alto Tú esto Y le colocan Miedo Y le colocan En tantas cosas Al pueblo No es justo Cristo no murió Por un pueblo Derrotado Cristo no murió Para que una iglesia Este prisionera Otra vez Él pagó El precio De tu libertad Hermano Tú eres libre Puedes volar En la palabra Puedes obtener Las promesas De Dios Para ti Puedes conquistarlo Solamente Solamente No dejes Que tu deseo Sea prisionero No dejes Que tu pensamiento Sea invadido Protégelo Bombardea Cada ataque Contra tu pensamiento En esto En esto pensar Dijo Pablo Todo lo limpio Todo lo santo Todo lo puro Todo lo verdadero En esto pensar Aleluya Instrucción Entiende Porque queremos ver Queremos ver Nuestros hermanos Aquí nos juntamos Piénselo Es algo Paradójico Entiende Ya en este día Cuando vemos Hermano Ve todos los fines De semana Hermanos viajando Hermanos hospedando Unos a otros Y los domingos Todos almorzando Juntos Entiende No son 3, 4 hermanos Ve entiende 200, 300 Y más de 300 hermanos Comiendo juntos Entiende Son cosas muy tremendas Logradas El compañerismo Todos los días Recuerda Es bueno Encontrar a nuestros hermanos Saludarlo Compartir la palabra Pero recuerda Luchemos Por no solamente Verlos aquí En la palabra Luchemos por verlos Allá Siendo bienvenidos Por Cristo Hagamos todo aquello Que está a nuestro alcance Para quitar estorbos En el camino De nuestros hermanos Para atraer Una atmósfera Correcta Para atraer Ánimo Para atraer Pensamiento Correcto Para atraer Deseos Correctos Porque tu pensamiento Porque tu pensamiento Crea una atmósfera Porque crea una atmósfera Un estado de ánimo En ti Y eso es proyectado Entiendes Tú estás caminando Pero tú estás proyectando Esa atmósfera Entonces Es necesario Tener un entendimiento De aquello Que nos conviene Es necesario Tener un entendimiento Que la palabra Nos asigna Una posición En la cual Debemos vivir En la cual Debemos estar Es glorioso Cuando alguien Conquista un gozo En la palabra Si tú no lo conquistas El gozo En la palabra Tú lo puedes recibir Por influencia Por un culto Por compañerismo Pero que de ti Cuando estás solo ¿Me entiende? Pero cuando el gozo Tú lo has conquistado Cuando tú lo tienes ¿Me entiende? Mira Tesalonicenses Cinco Dieciséis Pablo instruyendo Por eso le digo Mire, mire el énfasis De Pablo Él no dice Hermano No, no Estar siempre gozosos Ahora ¿Por qué? Pero, pero no Sí, claro Parece algo simple Así que si era el diablo Que pensemos De las verdades De la Biblia Ninguna instrucción De la Biblia Es algo simple Y no solamente Son consejitos Son órdenes Y Dios No nos da órdenes Para conveniencia De Él Dios no nos da órdenes Para conveniencia nuestra Porque Él Es el Padre bueno Él sabe lo que sus hijos Necesitan Y Él Al enfatizar esto Vemos en el Antiguo Testamento Este énfasis Vemos En el Nuevo Testamento ¿Entiende? Tanto es énfasis Porque cómo puede avanzar Alguien en aquello Que no le gusta Es importante Tu gusto Cuando tú llegas A hallar gusto En la palabra Piénsalo Cuando tú empiezas A hacer un trabajo Que no te gusta Tú, tú, tú no Tú estás rogando Que no llegue La hora de empezar El trabajo Y cuando ya entras Al trabajo No ves la hora Que termine Llega la hora De salida Pero es diferente Cuando te gusta Hacer eso ¿Te das cuenta Lo que el diablo Está buscando Tener a la gente Contenta en esta tierra? Mira, mira Y considera Cómo es que el diablo Trabaja para tenerlo A la gente contenta En esta tierra Cómo es que el diablo Trabaja allá Él tiene un programa Un sistema educativo Él va a los niños A la escuela ¿Entiende? Y les dan Y les dan Todo tipo de cursos Desde el arte Deporte Matemática Literatura Y todo por el estilo Y desde ahí Van evaluando Y van viendo El niño Donde más rinde Donde más le gusta Y cuando Y cuando ya llega Entiende Termina el colegio Entonces Ellos le dan Una opción De escoger La profesión Que desea estudiar ¿Entiendes? Pero se dieron cuenta Que la gente Llegan a ser profesionales Y no están contentos Con su profesión ¿Por qué? Porque muchos buscan No porque les gusta La profesión Sino buscan La que menos puntos Se necesita Para ingresar A la universidad Entonces no les cogen Por gusto Les cogen Por flojera Pero, pero, pero ¿Sabes qué están haciendo Los gobiernos? Entonces están diciendo No vas a escoger tú Nosotros te vamos a escoger Lo que debes estudiar Nosotros te vamos a evaluar A ver para qué eres bueno ¿Por qué? Porque el diablo sabe Si la gente vive aquí Y no están contentos Con este mundo Miren no funciona Porque él es un imitador De Dios Él dice Dios quiere tener contentos A su iglesia Yo también quiero Tenerlos contentos Aquí a esta gente En el mundo Quiero tenerlos contentos Ahí en la oficina En el trabajo En cualquier lugar Pero como estarán contentos Cuando ellos Lo que ellos llaman Su vocación Cuando ellos Hayan su vocación Mira, mira A Edison A Thomas Alva Edison Cuando él estuvo estudiando Lo votaron de la escuela ¿Entiendes? Porque lo consideraron Un niño Medio mal del cerebro Porque dice Mientras la profesora Estaba enseñándole Las vocales Ah Y todos los niños Repitiendo Él estaba Armando cosas Con los lápices Con las hojas Fabricando cosas Le dicen Atiende Otra vez Armando Este niño No sirve Decían Es que él nació Para ser un inventor ¿Entiendes? Él no podía perder Su tiempo Él estaba Piénsalo Dice Luego más tarde Era algo paradójico Todas las universidades Lo condecoraban Cada mes Varias universidades De Estados Unidos Lo llamaban Para condecorarlo Por sus logros científicos Y dice Lo paradójico Era Condecoraban Un hombre Que nunca estuvo En una universidad ¿Entiende? Pero él era feliz Él ni comía Él se olvidaba Hasta de comer Y de cambiarse Y cada Se cansaba En este proyecto Iba a otro proyecto Le gustaba Inventar cosas Trajo logros Para la humanidad Pero era feliz En eso Era su mundo Y eso es lo que El diablo quiere tener A la gente feliz En esta tierra Por eso están buscando Allá vamos a ver Te vamos a evaluar Te vamos a dar Una evaluación Para evaluarte En que curso Eres bueno Y luego nosotros Vamos a decidir En que curso Vas a estudiar Porque queremos La gente Que tenga vocación En lo que hace ¿Escuchas a ellos así? ¿Y por qué crees Que ese deseo Baja a los políticos? ¿Por qué crees Que ese deseo Está bajando A los líderes De esta tierra? Solo es una imitación De lo que Dios Está haciendo En este día ¿Entiendes? Dios también Está buscando En este día Ve Entra la palabra Haya tu vocación Para que sirvas A Dios con gozo No por tristeza No por necesidad Pero con gozo Con alegría Deleítate En Jehová Entonces Un logro Que tienes Que conquistarlo Y no es Ah si, si Voy a estar contento Tienes que obtenerlo Tienes que hallar Una razón Para eso Porque si no Alguien estaría Si estoy contento Y no sabe Por qué está contento Solo por decir Que estoy contento Hallar una razón ¿Entiendes? Hallar una razón Por eso ellos Están buscando ¿Ve? Y eso es lo que Israel hace ¿Por qué creen Que Israel tiene éxito Con su gente? Ellos también Vienen un niño ¿Entiendes? De repente es bueno En algún deporte Listo Si los padres No tienen El gobierno Quien sea Que sea el mejor Y se preparen En esos deportes O en música En todo por el estilo Ellos descubren ¿Entiendes? Hay unos que son Para soldados Otros dicen No, no, no Tú te desvirtiamos Como soldado Tú tienes una buena mente Nos ayudaría mejor en esto ¿Entiendes? Israel sabe explotar La capacidad Ellos saben descubrir Tú eres bueno aquí Ahí vas a trabajar ¿Entiendes? Es como que lo hubiesen puesto Tal vez a Edison ¿Entiendes? Que empiece a tocar música Que sea como Beethoven Y a Beethoven Que ocupe el lugar de Edison ¿Qué clase de logros De científicos Hubiese logrado Beethoven? ¿Y qué clase de músico Hubiese hecho a Edison? ¿Entiendes? Pero cuando cada uno Tomó su lugar ¿Te das cuenta? No tenía educación Eso no impidió Para que sea un científico El otro Hasta sordo era Y trajo la mejor música Que nadie hasta ahorita Lo igual en el mundo Beethoven ¿Por qué? Porque ellos tenían Cualidades Tenían dones Dados por Dios Con propósitos Aquí en la tierra Para que nosotros Al mirar esas vidas Entendamos Que si esa gente Para tener logros En esta tierra Y propósitos ¿Entiendes? En esta tierra Ven Tuvieron que tener Esas cosas Sobrenaturales ¿Cómo puede ser Un sordo Hizo tal clase De música? ¿Me entiendes? ¿Te das cuenta Que los dones Están más allá De los sentidos? Y según el profeta Dice Dios En este día Dice Él Pudo haberte traído A ti mil años atrás Porque el de allá Tomaba y decía Tú anda ahora A la tierra Tú anda a la tierra Y él programaba Tu nacimiento Él decía A ver, a ver Tú necesitas este parecido Allá Tendría que juntar Este hombre de acá Tal vez que es de Dinamarca ¿Con quién? Al juntarlo Traería este Esta clase de cuerpo Esta clase de carácter Allá Entonces junto Entiende Una mujer india Allá Con uno Irlandés Porque necesitaba Venir a escena Un hombre Con un carácter Que ame la montaña Y a la vez Tengo un carácter Explosivo Que no le guste Lo haría Y todas esas cosas Pero dice Dios pudo haberlo traído En otro tiempo Y el profeta dice Muchos tal vez Pudieron haber dicho Señor quiero ir No escogiste Tú venir Porque pudiste Haber venido En los días de Lutero Pero hubiese dicho No pues tú tienes Más capacidad Te desperdicio a ti Es como por ejemplo Entiende Una persona Entiende Viene por ahí Entiende A pelear Por ahí con alguien Entiendes Y no van a traer A ese A unos 200 300 aviones Para combatir Entiende Si solamente viene Una persona Nada más No es necesario Entonces el profeta dice Pero la gente de Lutero No hubiese podido Vivir aquí Entiende Ni la gente de Pablo Entonces el profeta dice Dios iba guardando Tal vez Dice tú estabas adelante El profeta dice Es como en el nacimiento Inseminación artificial Dice profeta Son como un millón De gérmenes Y a veces El que está adelante No llega A veces llega El que está El último Todos los demás Un millón mueren Y así Dice tú de repente Hubieses estado Estabas listo Para venir A tal vez Mil años atrás Pero dijo No, no, tú no Pero por qué no Tú no Porque dice el profeta Dios estaba sabiendo Tú tienes capacidad Para el tiempo del fin Y el profeta dice Dios fue guardando Lo mejor Lo mejor Lo fue guardando Lo fue guardando Lo fue sacando Lo mejor No, no A ti te necesito allá A ti te necesito En ese día Donde el diablo Va a trabajar con astucia Con capacidad Con mentira Entiende Pero necesito Científicos espirituales Para que logren Descubrir los logros De Satanás Y logren destruirlo Y logren traer a escena Aquello que ellos saben Que les conviene Gente de fe Gente que no acepta Las circunstancias Que no acepta Las condiciones Que se rebelan Contra una realidad Que no es escritural Que se atreven A creer La promesa Asignada para ellos Dios reservó El mejor De los mensajeros Para este día Dios reservó El mejor De los pueblos Para este día Dios reservó La mejor De la palabra Para este día El mejor De los mensajes Para este día Aleluya Y estamos aquí Este es nuestro día Este es nuestro tiempo No por casualidad Por escogencia Por diseño Por programa Por liderazgo Liderazgo divino Para liderarte Hasta este día Si señor Entonces no es La edad que tienes Aleluya Es que estás En la tierra Cuántas cosas Puedes hacer Cuántos logros Hay tanto poder En cada creyente ¿Entiende? Por eso yo terminé Leyendo ayer La última parte De Zacarías Zacarías 12 ¿Entiende? Porque si tú Si tú examinas ¿Entiende? En lo natural A Sansón Seguro que Sus brazos Definitivamente No podía competir Con ningún felisteo ¿Entiende? Seguro que No podía tener Fotografías De gran atleta ¿Entiende? Ninguno lo quería Contratar Para sus propagandas A Sansón A Sansón Porque era un renacuajo No había Cosas naturales Para que Que calificaban Para lo que Estaba haciendo Igual ¿Entiende? ¿Por qué Dios Te escogería a ti? ¿Entiendes? Naturalmente Que tienes Que grandes cosas Has hecho Para que Dios Te escoja Pero si no hay Nada natural En el mundo visible Entonces en el mundo Invisible Tiene que haber algo Porque Dios No comete errores Dios no se equivoca Él no es engañado Él no es sorprendido A Él no lo pueden Estafar Y si Él te buscó A ti Él sabe Lo que está haciendo Pero Él vino Por ti Porque nadie Puede abrir La palabra A tu corazón Solo Él Y si Él vino Por ti Es porque tú Estás diseñado Para este día Es porque Tienes las calidades Diseñadas por Dios Para el desafío En este día No son naturales No son visibles Pues entonces Tiene que haber En algún lado Porque al leer aquí Zacarías 12 El verso 8 En aquel día Dice Jehová dependerá Al morador De Jerusalén Jeremías 12 8 El que de entre ellos Fuere débil Zacarías 12 8 El que de entre ellos Fuere débil En aquel tiempo Será como David Y la casa de David Como Dios Como el ángel De Jehová Delante de ellos Y en aquel día Yo procuraré Destruir todas las naciones Que vinieran Contra Jerusalén Ahora mire Mire las cosas secretas Dice en aquel día El más débil Será Como David Y el que es fuerte Es como Jehová Dice Como el ángel De Jehová Pero dice ¿Por qué? Porque causa Porque en aquel día Dice yo estoy en guerra Porque en aquel día Yo estoy por Jerusalén Porque en aquel día Toda nación Que viniera Contra Jerusalén Se encontrará conmigo Por lo tanto ¿Dónde está la fuerza De ese pueblo? En Jehová Bienaventurado el pueblo Dice el hombre El varón En cuyo corazón Están tus caminos Porque atravesando Un valle de sombra De muerte Lo cambian en fuentes ¿Qué es? ¿Qué es lo que marca La diferencia? ¿Me entiende? Entonces dice El más débil Será como David Y yo le decía Si nosotros creemos Esas cosas El profeta nos dijo Dijo Abraham era Lot era 10 centavos Abraham era un dólar Entonces el profeta dijo Se necesitaba 100 lots Para ser un Abraham Y cuando la Biblia Empieza a decir El más débil De los ciudadanos De Jerusalén No es la de allá pues No es la natural ¿Entiende? La Jerusalén celestial Dice Pero el más débil De ahí será como David Y David era ¿Dónde estaba eso Para leerlo? Esa es Segunda de Samuel 18 Segunda de Samuel 18 Dice el verso 2 Y David envió al pueblo Una tercera parte Bajo el mando de Joab Una tercera parte Bajo el mando de Abisai Hijo de Sarbia El mano de Joab Y una tercera parte Al mando de Itai Geteo Y dijo El rey Al pueblo Yo también saldré Con vosotros Mas el pueblo dijo No saldrás Porque si nosotros Huyéremos No harán caso De nosotros Y aunque la mitad De nosotros muera No harán caso De nosotros Mas tú ahora Vales tanto Como diez mil De nosotros ¿Te acuenta? Ahora La gente de David Los valientes De David le dicen Tú vales como diez mil De nosotros Y cada valiente De David ¿Por cuántos valía? Dice la Biblia Que uno solo Hizo huir a un ejército Uno mató ochocientos ¿Me entiendes? Uno de David Por mil Y David vale Por diez mil De ellos ¿Me entiendes? Si tú multiplicas Mil por diez mil ¿Me entiendes? Eso es diez millones ¿Me entiendes? Y la Biblia dice El más débil Será como David Y David es como Diez millones De la gente común Ahora Eso es lo que La Biblia Por eso le digo La Biblia no juega Con palabras La Biblia No describe mentiras Cuando yo miro En mano Por la palabra Al pueblo de este día Estoy impresionado Estamos tratando Con súper Seres Por eso Dios Le dio una súper palabra Por eso Dios Asignó para este día Una súper fe Por eso que esta novia Arruinará el edén De Satanás Porque piensalo El diablo Seis mil años Hizo una hora Y a todos Hizo lo que quiso Pero no con esta novia Porque Dios A esta novia La tipifica Con el águila El águila El rey De las aves Llega donde Nadie llega Tiene la velocidad Que nadie tiene El poder Que nadie tiene Un águila En segundo Puede ser pedazos Un león En segundos Puede despedazar Cualquier fiera Tiene una velocidad Tiene una fuerza Que puede levantar Un becerro Levanta un venado Dios No miente Por eso Cuando Dios Tipificó Después de siete años Vino a A Gedeón Y le dijo Esas multitudes Madianitas Son como un solo hombre Delante de ti Balón valiente Y esforzado Y yo no estaba hablando Del tipo Dios sabe A quien se está dirigiendo Después de siete años Que los madianitas Han hecho Lo que han querido Con Israel Después de las siete edades Donde esos mismos Madianitas Han hecho Lo que han querido Con la iglesia Dios desciende Después del profeta Y si él desciende A ti Él no te va a mentir Por eso es tremendo Cuando tú ves Entiende Por eso yo digo Que pasaría Si tú ves al águila Entiende Ahí está Quejándose Que el buitre Lo pega Que lo pegue El gallinazo Que no le dejan Comer su carroña ¿Qué dirías De esa águila? Si ninguna De esas aves Pueden ganarlo A esa águila Y esas aves Carroñeras Tipifican a demonios ¿Qué dirías tú Cuando un creyente Del mensaje Está quejándose De demonios Está quejándose Del diablo Dirías Esa águila Media rara ¿Qué te pasa águila? Esta noche No me dejaron dormir Los buitres No me dejaron Las ardillas De cansar Pero si tú Duermes arriba Donde nadie Duerme No es que En mi nido Se metieron En estas cosas Si tú tienes Tu nido Donde nadie Llega Por eso Que la novia De hoy Viene el diablo Y dice Oye Que no estás Preocupado Por el diablo No estás Preocupado Por demonios No estás Molestando Si quieres Que lo intenten A ver Si me alcanzan Porque Dios Nos proveyó Un canal El canal De la revelación Y por ese canal Nada del infierno Prevalecerá Contra ti Tenemos acceso A un poder Invencible La revelación De la palabra De Dios Entendiendo Nuestro mundo Interior El hombre Natural Tal vez Por ahí Está un poco Débil Tal vez medio Envejeciéndose Tal vez en el otro Está como niño ¿Entiende? Pero no es el poder Del cuerpo Del que la Biblia habla ¿Entiende? Porque hay un poder Más grande Tu alma No es travieja Tu alma No es niño Tu alma No se enferma Tu alma Es el gen Palabra Y es de esa alma Que Dios habla Porque ese es El real hijo de Dios Y es en esa alma Que se opera La fe Y es con esa alma De que Dios Está tratando Y es a esa alma A la que Dios Quiere alimentar Y es a esa alma A la que Dios Habla Y es a esa alma A la que Dios Se dirige Y es a esa alma Que puede gozarse Con Dios Por eso que mucha gente Quiere gozarse Con el cuerpo No señor El cuerpo luchará La carne siempre luchará Contra el espíritu Pero tú tienes algo Algo que ama La palabra Algo que vive Por la palabra Algo que anhela La palabra Esa es tu alma Y tu alma No está vieja Tu alma No puede morir Tu alma No puede Tener alcance El diablo A eso Dios te asignó Para este día Hay demonios En escena Ángeles En escena Si señor Pero el secreto Del diablo Es Lograr quitarte Quitar De tu pensar Que la prioridad En tu vida Sea la palabra De Dios Porque el sabe Que cuando eso Es tu prioridad Ya no puede Alcanzarte a ti Ya no puede Alcanzarte Porque el profeta Dijo Si la novia Recibe la palabra Y la coloca En su corazón Y la coloca En su boca El profeta dijo Será como que Si la deidad Hablase El profeta dijo Ya Satanás No puede pararse Delante de ese hombre O de esa mujer Lo único Que puede hacer Dijo Se va de lejos Y lanza barro Y dice Ese es falso Ese es fanático Este emocionado Nada más puede hacer Ya no hay alcance Para ti Tu quedas sellado Adentro Y el diablo Queda afuera Y es la hora Pero tenemos Que atrevernos A saber Que cuidar A saber Que obtener Tenemos que cuidar Nuestro pensar Tenemos que cuidar Nuestro desear Y tenemos que lograr Conquistar Gozo En la palabra Deleítate Jehová Y el concederá Las peticiones De tu corazón Entiende Bienaventurado Dijo Salmo 1 El verdad Que no Duvo un consejo De malos Ni estuvo En camino De pecadores Sino que En la ley De Jehová Está su Molestia Su tristeza Su delicia Será como árbol Plantado Junto a corrientes De aguas Oye pero hay sequía No sé Para ti Pero para mí No hay Entiende Oye pero ya pasó La convención Ya Ya hay sequía Cálmate No pasa Cómo va a pasar Dios es el Dios Hoy Él no viene De visita Y se va Él viene A quedarse En tu corazón Yo vendré A él Y moraré Con él Y él Conmigo Si señor Un gran tiempo Entiende Hay un hombre Interior Hay un mundo Interior Que tenemos Que vigilar Grandes Deseos Grandes Logros Cada uno Pudiendo hacer Para Dios Pero por causa De no entender Que cosas No debemos Perder Y que cosas Debemos Obtener Estamos Entiende No Disfrutando Nuestra estadía En la tierra Entiende Pero la debemos Disfrutar Porque habíamos Venido con una misión Entiende Cuando la podríamos Disfrutar Cuando estamos Cumpliendo nuestra Misión Deshacer las obras Del diablo Y a hechas Colocando Entiende Ve Un concepto Errado Del real Cristianismo No Si O dice Cristian No El menosprecia Es como Un vendedor Dices No pero allá Me ofrecen Ese producto No vale El mío Vale Pero allá Me ofrecieron Más barato Es que eso No vale Ese falso Entiendes Pero yo te estoy Dando el mejor Mira este Es más bueno Este es original Este es importado Entiende Uf como esto Ya no hay Es la última Que tengo ahí Entiende Ese es el diablo Y el dice Uf mira En esta tierra Te busca Que tu énfasis sea Mira esta casa El carro Y este trabajo Y este sueldo Entiende Y la vida cristiana No si hay Al llegar el domingo Y te vas a la iglesia Eso que tiene que ver Entiende El solamente te lo logra Busca minimizar Que tome la vida cristiana Que tengas en tu corazón El busca sembrar en tu corazón Un insulto a Dios Y mucha gente sincera Teniendo pensamientos Que insultan a Dios Porque su pensar De la vida cristiana Lo consideran cualquier cosa Entiende Pero es Es glorioso Cuando tú Rechazas eso Y tienes el concepto correcto Entonces tú entiendes Lo que es Lo que es la palabra Lo que es una reunión De la fe Mira el profeta dijo Pueden reunirse Todos los presidentes Del mundo Y Dios ni los mira Pero dijo Donde está la mirada De Dios En aquellos que aman Y reciben la palabra Ahí está su mirada Dijo Esas son las reuniones Más importantes Para el cielo Ángeles están atentos Un mundo De 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 seres De eternidad Están pendientes De esa reunión No No por Lo que son afuera Pero por lo que Son dentro De un vaso de barro Tienen un tesoro Escondido Piénsalo Porque hay mucha gente Dice no Pero fulano Puede tener muchos títulos No Puede por fuera Ser mucho Tal vez un ingeniero Y tantas cosas Entiende Piénsalo Es como que tú tuvieras Una billetera Pues muy buena Muy cara Entiende Nueva Ve Hermosa Con etiquetas Estampada Entiende Ve Y de repente Pesada Con solo monedas Entiende El otro de repente Tiene una billetera Viejita Entiende Pero En cantidad Entiende El contenido Al fin y al cabo Que es lo que estás buscando El hermoso billetera O el contenido Es lo mismo Mira lo que parecía Elías Entiendes Mira lo que parecía Jesús No había hermosura En el que lo decíamos Pero quien era Él dentro La plenitud De la edad Y la tierra Aprende a mirar Dentro de ti Este es un mensaje Sagrado Tú dices Es fácil creerlo Háblalo otro A ver si lo cree No es fácil creer esto Una religióncita Por ahí Pero no es fácil creer Entiende Que este día Dios puede Operar en tu vida No es fácil creer No que algún día Pero hoy Él es el yo soy Que hoy puedes Tener avivamiento Que hoy puedes Tener gozo Que hoy puedes Tener resultados Porque Dios No es el mañana Ni el pasado Es el presente Pero hay que tener Fe para eso ¿Entiendes? Y Dios dirá No, eso es fácil Háblalo a otros Tú te das cuenta Que esto no es fácil creer Si no fuera por Dios Tú no pudieras creer Yo no pudiera creer Nuestros deseos Serían otros Nuestros intereses Serían otros Pero el libertador Ha descendido A libertar Nuestro entender Nuestro ver Nuestro pensar Y podemos decir Como el ciego De oídas había oído Ahora mis ojos ven Veo una realidad Una real iglesia De creyentes Gente digna Del evangelio No cobarde No mediocres No gente Que está sufriendo Por lo errado Gente que se para Y dice Quiero consagrar A la verdad De la palabra No gente Que le tienen Que estar rogando Para que venga A la iglesia Entiende No les hacen problemas Si los cultos Son aquí Ven aquí Si son allá Entiende Es lo mismo Piénsalo Gente a la distancia Entiende Que pasaría Si el diablo Logra sembrar Un concepto En el pensar De nosotros Que el cristianismo Es algo así de simple Esa es la actitud Que proyectarás Entiende Cuando tú entiendes Llegó la hora de culto Y de repente No estoy aquí Y de repente Estoy en otro lugar Ah no hay problema Puedo conectarme En el culto Pero si no entiendo Que es una reunión Donde Dios Está en escena Mi actitud Bastará Voy a hacer Algunas cosas Mientras ellos Están en el culto Y de paso Escucho algo Tu actitud Es muy Importante Porque tu actitud Revela El concepto Que tienes De las cosas Y de eso Cosecha resultados Pero deleítate En Jehová Piénsalo Cuando alguien De repente Un partido de fútbol O el mundial Ellos están ahí Y le dicen Oye ven Haz esta cosa No espérate Que termine el partido ¿Entiendes? Oye ven Hacer algo Espérate Todavía no termine El culto ¿Entiendes? Aleluya Ellos van a decir Como que un culto Por pantalla Y todo por el estilo Lo mismo Tu puedes decir Y como que te gozas Tanto Si no estás en el estadio Estás viendo una pantalla A ellos no ven locura Que se gocen ahí Pero si ven locura Cuando te gozas En las cosas de Dios Porque el diablo Está acostumbrado A ver Que no se gocen En Cristo Porque el robó El gozo Pero este es el día Donde el pueblo Sabe Reclamar Y traer de regreso Lo que el diablo Nos robó David sabía Y él decía Devuélveme el gozo De mi salvación Él sabía Como obtener gracia Con Dios Es igual Hermano ¿Pero tanto vale eso Para ti? Así es ¿Entiendes? Pero además Nadie te ve Que estás medio Con una actitud errada Tú dices ¿Entiendes? Disculpa Jesse Déjame tranquilo Tú piensas Que nadie me ve ¿Entiendes? Pero si eres Eliseo Tú sabes Hay más Que me ven Que lo que no me ven Más son los que están Con nosotros ¿Entiendes? Eliseo era consciente De un mundo invisible Eso Dios lo escribió En la Biblia Para revelar El tipo de conciencia Que tomara lugar En el real creyente Porque el amor De Dios No te dejará En una condición ¿Entiendes? Que el diablo Quisiera verte Solamente Buscando ¿Entiendes? Mantener El ritmo religioso No Dios tiene planes Para ti Planes de bien Hacer de ti Tan valiente Que el más débil Será como David Y si David Da valía Por 10 millones Piénsalo ¿Entiendes? El más débil Es como 10 millones Afuera Tú dices Son poquitos Los de la novia Porque no miras Conforme a la palabra Uy hermano En esa reunión De allá Desde el fútbol Hubo 50 mil 100 mil 100 mil personas En ese estadio ¿Entiendes? Tú dices Vamos a decir Que aquí hay Unos 200 de la novia ¿Entiendes? Y cada uno Por 10 millones Según la palabra Según la palabra ¿Qué clase de reuniones tenemos? Ahora La palabra de Dios No miente La palabra de Dios Dice la verdad Tú acabarás con ellos Como un solo hombre Eso es lo que le dijo Que de hoy ¿Cómo? Dijo una multitud Tan grande Son como un solo hombre Delante de ti Porque él valía Más que 120 mil Madianitas Tú los acabarás A todos Qué poderoso Es forzado ¿Dónde apareció Ese personaje Después de los 7 años De gloria De los filisteos ¿Entiendes? Nosotros tenemos que saber Qué buscamos de Cristo Qué está prometido Cuáles son las cosas Por las cuales estamos corriendo No estamos Hermano ¿Qué ves en el futuro? ¿Entiendes? Cada vez vemos Un cristianismo más Firme, más fuerte Gente más intrépida Más osada En su fe Más saludable En su fe ¿Entiendes? Gente que no Ya no son Majadas quietas ¿Entiendes? No son aguiluchos Que están esperando Por ahí Que el águila Le ponga la comida A la boca ¿Entiendes? Tú lo ves ahí Moviéndose ¿Entiendes? Viajando Solo por un culto Solo por dos cultos Que la pudieran ver Por internet Se mueven ¿Entiendes? Y no están allá También los hermanos Que están mirando Por la pantalla No están todos derrotados Ahí ¿Entiendes? Como me estaba Mostrando ayer Hermano Un video Por ahí Los hermanos De Pocalpa ¿Entiendes? Están locos Están danzando Con una pantalla Una pantalla Chiquita Sí Para saber Nuestros objetivos Para saber ¿Entiendes? Los objetivos A destruir Y los objetivos A conquistar Tiene que ser Aniquilado Y destruido Un pueblo Que no se goce En la palabra Esa actitud Tiene que reducirse Al polvo Porque la piedra Cortada sin mano Reduce las obras Del diablo Al polvo Que es lanzado Por la A la A la nada No existe Y tienes que saber Que tiene que tomar Lugar Un pueblo Que entre ellos Y Dios Hay armonía Que ellos hablan Dios responde Y Dios no responde A cualquiera Tiene que haber Tomado lugar En esos corazones Cosas que a Dios Se agrade ¿Entiendes? Porque Dios no responde A cualquiera Fue este general A Elías Y le dijo Oye varón de Dios Desciende Que fuego te consumas Si soy varón de Dios ¿Entiendes? Dios no responde A arrogancia Dios no responde A cualquiera Dios no hace Payasada Para cualquiera Ahí estaba Ahí estaba Herodes diciendo Oye Haz un milagro Para mí Haz un milagro Para mí Jesús nunca Le respondió Pero dice Si hay un pueblo Que se deleite En Jehová Dios responderá Aleluya Eso es lo que Tiene que estar buscando Entra la palabra Hasta hallarlo Porque Dios No dice algo Que no existe Si Él dice Que existe Existe Entonces caminarás Marchando Oye ¿Qué? Que tú eres evangélico Tengo el privilegio De serlo La honra Dada por Dios De ser creyente No estoy avergonzado Del evangelio Dijo el profeta Si mil vidas tuviera Las mil Yo lo daría Para Dios Eso es lo que Él halló Eso es lo que Él halló Si Él lo halló Eso muestra Que existe El diablo Quiere mostrar Que no existe Gozo en Dios El diablo Está acostumbrado A ver creyente Si soy evangélico Estoy de ayuno Y oración ¿Entiende? Cáptate cosas Ve Como que Oye Estoy en comunión Con Dios Y fuera razón De estar triste ¿Me entiendes? Mucha más razón Pues estoy orando Y hay una Mucha más razón Para estar contento Y alegre Es un tiempo glorioso Hermano Es un tiempo glorioso Tenemos anhelos Dijo Dijo Mira Miren lo natural Un padre natural Tú ves a un padre ¿Entiendes? Si ellos no tienen La economía suficiente Y hacen todo lo posible Porque sus hijos Ahora si son padres ¿Entiendes? Conscientes todavía Porque hay gente vencida Por los vicios Las drogas Bueno y no les importa Su familia Pero cuando les importa Su familia Mamá, papá Si no pueden proveerle A sus hijos Ellos son capaces De irse Por trabajar A otro país Por enviarles dinero A sus hijos Por comprarles una casa Por dejarles una herencia No tienen a Cristo Y desean Desean un futuro correcto Para su familia No tienen a Cristo ¿Tú qué crees? Que ellos lo ganarán En buscar buenas cosas Para sus hijos Lo ganarán a Dios Si se esfuerzan Se sacrifican Van Aunque sea a lavar platos A humillarse De repente Que en idioma Saben a veces En Estados Unidos A lo que sea Pero quieren mandar Cosas para su familia ¿Entiendes? ¿Tú qué crees? Dios teniendo todo ¿No compartir algo Con nosotros? Él no quiere compartir algo Él quiere compartirlo todo ¿Entiendes? ¿Pero qué es? Muchos estamos ahí Guardando como que fuera Fotografías bonitas Nada más Pues es la hora De un pueblo Que entiende Por la palabra Las cosas que debo Obtener otra vez ¿Entiendes? La importancia De saber Qué cosas deben ser guardadas Entendimiento De las cosas Que deben pasar En mi mundo interior En el hombre interior Hay cosas que debes Cuidar tu deseo Debes cuidar Tu pensamiento Tú debes cuidarlo ¿Entiendes? Entonces Cuando nosotros Miramos esas cosas Vamos a terminar ¿Pero qué es lo que nos ¿Pero qué es lo que nos Quiero ayudar? Era Capítulo 4 Deje y le pienses Dice Verso 7 Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos En Cristo Jesús Entonces dice Por lo demás hermanos Todo lo que es verdadero Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro Todo lo amable, todo lo que es de buen nombre Si hay virtud alguna, si hay digno del avance En esto pensado ¿Me entiende? Pablo dando instrucciones A la iglesia Apostólica, a la iglesia De cómo debe Tener manejado su pensar De que En qué cosas lo debe tener ocupado su pensar Porque el deseo de él es un deseo Grande para su pueblo Él tiene un amor como un padre a sus hijos Él mismo dice Sufro como mujer con dolor de parto Él dice desear hacer anatema Por causa de que estos judíos Entiende, vieran a Dios Él era alguien que decidió vivir Para el bien espiritual Para el bien de la relación Entre el pueblo y Dios ¿Entiende? Entonces él dando instrucciones Cómo manejar tu pensar Porque de tu pensar Viene tu desear Y de tu desear Viene tu éxito O tu ruina ¿Entiende? Entonces Mostrando que si tú decides Lograr ese Gozo Ese deleite en el Señor Entonces la siguiente cosa Podrá manejar tu pensar ¿Entiendes? Y dice de qué manera Lo manejes Qué cosas debes lograr colocar Recuerda No son Simples informaciones Son Instrucción Sobrenatural De tal manera que él dijo Ni yo ya la pudiera cambiar Para muchos no significará nada Pero nosotros como creyentes Estamos buscando un resultado En nuestra vida Hemos saboreado verdades Y hemos visto resultados ya Pero hermano hay más Dios está dispuesto A tener el proceso completo En cada uno Si es que Entendimiento De nuestro hombre interior De las cosas En las que nosotros Debemos estar vigilando Y protegiendo Haciendo guerra Cuidando nuestro pensamiento Cuidando nuestro deseo ¿Entiendes? Porque si nosotros No vigilamos Esas cosas ¿Entiendes? Como resultado Cuando tu pensamiento Está embarcado en algo Y luego tu deseo Llega a ser eso Por lo tanto Piénsalo Cuando llegó a ser En ellos un deseo Volverse a Egipto Podían ser felices Como hiciste Y ya no podían Cuando el diablo Viene a través De el espíritu El mismo espíritu De adulterio De la serpiente ¿No? El mismo espíritu Porque la serpiente Tenía su pareja Pero ungió a la serpiente Con desagrado Ya no que tenía Contentamiento Con su pareja Entonces ese mismo espíritu Viene a envenenar La mente de una mujer Entonces Seba Ya no está contenta Con el árbol de la vida Ya no se deleita Más bien está deleitándose Con el árbol errado Viendo la caída ¿Entiendes? Deja que ese mismo espíritu Envenene O seduzca a un hombre ¿Entiendes? ¿Tú crees que ese hombre Va a estar contento Ya con su esposa? Él va a buscar Cualquier excusa Para descalificarla Es el mismo espíritu Del diablo El mismo espíritu De la serpiente Todo lo que empezó En Génesis Vuelve aquí Y nosotros aquí Somos llamados A manifestar A traer hechos De todos los tipos Errados O de los correctos Si esa mujer Empieza a ser A ser motivada A pensar Fuera De lo que debería Estar pensando Para su esposo Para su hogar ¿Tú crees que ella Va a estar contenta? Va a estar deleitándose Y alegre En su hogar Con sus hijos No, ella pierde su paz Sus deseos Llegan a ser otros ¿Por qué encuentras Una iglesia Que no haya deleite En Cristo? Porque a alguien Les ha seducido Temo que la serpiente Como su astucia Que enamoró a Eva Se han apartado Vuestros sentidos De la sincera Fidelidad a Cristo Entonces ya no hay Una fidelidad sincera Tú puedes ver En los rostros De la gente Tú tienes que todavía Mendigar Mendigar Un aplauso Mendigar Un levantar de manos Dios no es un mendigo No lo haga si quieres Pero a la novia Lo hará Eso es todo ¿Me entiende? No tenemos que mendigar A ella Más bien le decían A Jesús Dile que se calle En tus discípulos No pueden callarse Porque antes de volar Hay una bulla Una bulla Que no podías oír Ni tu pensamiento Dice el profeta Un pueblo Que se deleite En Jehová Si aquí te deleites En Dios Podrás deleitarte Allá Un pueblo Que no está esperando Que todavía Este mundo termine Para recién Amar a Dios Un pueblo Que entiende Hoy Si me conviene Amar a Dios Para que esperar El mañana Si hoy Lo puedo obtener Pongámonos de pie Aleluya Si Señor Entendimiento hermano Ese es nuestro deseo Nuestro deseo Para cada hermano Para cada creyente Porque entendemos El amor De Dios Expresado ¿Entiende? A través de cada profeta A través de Cristo A través de cada mensajero A través de cada creyente En las edades ¿Entiende? No hemos entrado A correr la carrera ¿Entiende? Del enemigo Hemos entrado A correr la carrera De los cristianos No hemos recibido La aposta De los tipos cerrados Hemos recibido La aposta Pero de los creyentes Por lo tanto No estamos corriendo Una carrera Para deshonrar A nuestro Señor No estamos corriendo Una carrera Para deshonrar El Evangelio De Cristo Pero para honrarlo Es glorioso Es sublime Es sublime Oh hermano Dios bendiga A cada uno De nuestros hermanos Apreciamos mucho Anhelamos Anhelamos hermano Que usted pueda Despertar ¿Entiende? A poder mirar A Cristo Y cuando tú Lo miras a Él Ya Nada te impresiona Él es la palabra A veces estamos Impresionados Estamos Asustados Miedosos O tantas cosas Dios quiere verte Realmente Disfrutando Tu hábitat El pato Disfruta Su hábitat ¿Entiende? El águila también El creyente también ¿Entiendes? Tú no lo ves El pato Sufriendo en el agua No mucha agua Dice demasiado Saquen un poco de agua No le molesta ¿Entiendes? Está diseñado para eso Todos los demás animales Tienen que irse Esconderse de la lluvia Él no Él está diseñado Que llueva A mucha gente Le asusta un avivamiento No mucha bulla Mucha palabra No mucha sinceridad Demasiado extremismo ¿Entiende? El real creyente Que llueva Queremos Llegar a la cumbre Más alta La piedra de corona La piedra cortada Sin mano Porque no estamos Haciendo un esfuerzo Para repetir Una historia triste No señor ¿Entiende? Para llegar Donde nadie llegó Porque es la promesa Regresaremos A la iglesia A la vida De la iglesia apostólica Y luego A la fe de rapto Ese es el anhelo De Dios Para su pueblo Y ese es nuestro anhelo Para ustedes hermano Y creemos Que está tomando lugar Esas cosas Porque yo voy Y regreso Y encuentro en ustedes Que el diablo Todos sus ataques Todos sus poderes Todos sus misiles Lanzados contra usted No funcionan No funcionarán No hay derrota En Cristo No hay caída En Él Hay seguridad Hay seguridad Victoria Poder Si señor No hay caída En Él En Él Entonces Como hablábamos ayer Demonios No pueden hacer nada Salvo Que tú Tengas deseos De eso Tengas deseos De lo que los demonios Son De lo que ellos Tienen Es importante Que nuestro deseo Sea de lo que Dios es Y lo que Él tiene Entendimiento De nuestro hombre interior Entendimiento De lo que tenemos Que cuidar Proteger Y de cómo Lo podemos Lo debemos hacer Gracias Padre En el nombre de Jesús Por estar Señor Alrededor de la fe De nuestros hermanos Juntos aquí A través del internet Gracias por el privilegio De vivir en este día Para mirar Señor Verdades en tu palabra Que nos sacan De una condición A otra Más alta Padre Más cerca de ti Cada día Y decimos Gracias Señor Porque no solamente Es tu palabra Hablando esas cosas Es la realidad De ello tomando lugar Y digo Gracias por mis hermanos Muchas gracias Por ver a mis hermanos Así Pero Padre Hay más Señor Y yo te suplico Lo que has empezado Terminalo Señor Si Señor Termina tu obra En cada hermano En cada hermana Y lo que algo Tenga que Tocarnos hacer Para ello El costo que sea Estamos listos Padre Porque Crea tu palabra En nosotros Un hambre De gloria suprema No una gloria Simple y parcial De una gloria suprema Señor Para honrar Tu palabra Para honrar Tu obra De redención Para honrar El despliegue De amor Y de fe De tu pueblo A través De estas edades Decimos gracias Por entrar En esa labor De fe Que otros Ya elaboraron Dando luz Y entendimiento Para hacer Una labor Ilustre Padre De excelencia Para ti Señor Porque tú eres Digno de ello En el nombre De Jesús Te suplicamos ello Y decimos gracias Señor Por cada creyente Por cada hijo Y por cada hija tuyos En cada uno De los lugares Gente Padre Que tú lo has Colocado en sus corazones El deseo De tener Compañerismo Con nosotros De identificarse Padre Con nuestra fe Amamos Padre Esas cosas Es nuestro gozo Y nuestra alegría Y te decimos gracias Porque tu palabra Está teniendo Señor El resultado Para el cual Va enviado Un pueblo Que sabe Honrarte Y respetarte Y amarte Y expresarte Su amor Si Señor Gracias por todo Eso que está moviendo Señor En el nombre De Jesucristo Demos gracias Con el entendimiento Señor De que tu palabra Suplirá Señor Al ser enviada Suplirá cada necesidad Que cada uno De tus hijos Tenga Padre Tenemos fe y confianza Cualquiera que fuere La necesidad De tus hijos En el nombre de Jesús Suplicamos Señor Con fe Que tu lo concedas Que sea suplida Cualquiera que fuere Padre Muchos hermanos En su salud Otros tal vez En falta de revelación En la necesidad Que fuere En el nombre de Jesús Hacemos llegar Nuestra suplica a ti Con fe Padre Creyendo que usarán Señor La profesión tuya Para darte más honra Y gloria Y para amarte más Creyendo eso Le decimos Suple Cada necesidad De cada uno De tus hijos Señor Y te doy gracias En el nombre de Jesús Por todo Amén Yo la bendiga hermanos Aleluya ¡Gracias!